Hola niños de Tercero Básico, bienvenido a nuestro video número 12. Lo que vamos a ver hoy día es comprender las biografías. Las biografías son textos que nos permiten conocer la vida de alguna persona. De eso son las biografías. Existen las biografías y las autobiografías. Las autobiografías son las, por ejemplo, que yo escribiera mi propia historia. Esa va a ser una autobiografía o que ustedes escriban su propia vida. ¿Ya? Generalmente, las biografías que nosotros vamos a leer son de personajes importantes que pueden haber desarrollado algo importante en distintas áreas. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero contar la historia de algún pintor famoso como Van Gogh, ¿Ya? Voy a empezar explicando quién fue él. Por ejemplo, hay páginas en internet donde ustedes pueden buscar esto y van a encontrar lo primero que les va a decir es quién fue el personaje. Luego va a empezar a ordenar la vida de la persona, secuenciarla de forma ordenada. Va a empezar primero con dónde nació, cuándo nació, ¿Ya? Y va a ir hablando, por ejemplo, puede hablar cosas importantes, relevantes de su infancia. Y después va desarrollando hasta el día actual o si es que la persona ya falleció, hasta el día de su fallecimiento. Eso es como la estructura general de una biografía. Lo más importante de las biografías es que están ordenadas temporalmente. Es decir, que están ordenadas según los hechos, el orden en que ocurrieron los hechos. Ustedes pueden fijarse que generalmente las biografías tienen fechas. Fechas y años que nos permiten saber en qué año de la vida de la persona sucedió cada cosa. Bueno, niños, ahora vamos a trabajar con el libro del estudiante y nos vamos a ir a la página 202. Vamos a hablar sobre una persona que se llama Florence Nightingale, ¿Ya? Y vamos a comenzar. Una cosa muy importante sobre las biografías es que son hechas a base de hechos reales. No son ficticios como los cuentos o algunos relatos que conocemos que nos cuentan cosas imaginarias. No, las biografías son reales y nos sirven para buscar información sobre las personas que nosotros queremos conocer. Voy a comenzar. Florence Nightingale, 1820-1910. Eso que vemos ahí es el año de que nació y el año donde falleció, ¿Ya? Nació en Florencia el 12 de mayo de 1820 en el seno de una familia inglesa acomodada. Su padre era partidario de que las hijas recibieran una buena educación, por lo cual Florence y su hermana aprendieron latín, griego, historia y matemáticas. Sin embargo, su madre, quien de acuerdo a las costumbres de la época no se preocupaba por encontrar un buen marido para sus hijas, menospreciaba los conocimientos adquiridos por Florence y comentaba, ¿Qué utilidad tendrán las matemáticas para una mujer casada? A los 23 años comunicó a sus padres su deseo de ser enfermera. Ellos se opusieron, pues la enfermería se asociaba con las mujeres de clase trabajadora, ¿Ya? A pesar de ello, inició su formación de enfermera en Alemania. Florence fue innovadora en el uso de la estadística y demostró la importancia que éstas tienen para las prácticas médicas. También desarrolló un modelo para que los hospitales recolectaran y generaran este tipo de datos y cálculos. Fue conocida con el apodo de la Dama de la Lámpara por sus continuos paseos nocturnos para atender a los heridos de la guerra de Crimea. Murió el 13 de agosto de 1910 a la edad de 90 años. Vamos a hablar un poco sobre la biografía que leímos recién. Primero tenemos que empezar viendo que el año que empieza nos habla de tres etapas de la vida de Florence. Primero cuando nació, después que hizo a los 23 años y después por último cuando murió. ¿Ya? Eso es algo importante. Hay una pregunta aquí que habla de por qué ella fue una persona destacada. Ella fue una persona destacada porque hizo algo que no era común en la época donde ella, en el tiempo en el que ella vivió. ¿Ya? Es importante que entendamos esto porque en el tiempo que ella vivía las mujeres no estudiaban. Generalmente no estudiaban casi nada. Entonces ella, su padre, la apoyó para que estudiara y después ella trabajó. Siendo que dentro de lo normal en esa época para las mujeres de su clase social no era trabajar, sino que era casarse y quedarse con eso y ser dueña de casa y mamá. Eso era lo común en esa época para ella. Lo que está bien, obviamente, pero ella quiso hacer otra cosa más, aparte de eso, que era ser enfermera. Y esos conocimientos que ella tenía antes de matemáticas, que había aprendido antes, los pudo utilizar como enfermera. ¿Ya? Por esto se destaca. Uno, porque hizo algo que no era común en su época. Y dos, porque pudo aplicar las estadísticas, que son algo que tienen que ver con las matemáticas, a la enfermería. Lo que produjo un avance en el campo de la medicina. Niños, va a quedar para que ustedes realicen en su hogar las páginas 188 a 192. Es muy, 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 muy importante que la realicen. ¿Ya? La 193 la vamos a realizar en la clase que sigue al video. Pero, por favor, estén preparados esta vez, porque así podemos hacer que todos participen en la actividad y no solamente algunos. Ya. Eso fue la clase de hoy. Les recuerdo que una biografía es un texto que nos habla sobre la vida de una persona. Está la biografía y la autobiografía. La autobiografía es la que uno escribe sobre su propia vida. Y la biografía normal es la que otra persona escribe sobre la persona, un autor escribe sobre la vida de otra persona. ¿Ya? La biografía tiene que ser con hechos reales, tiene que ser, está ordenada con una estructura que nos va explicando temporalmente cuando sucedieron las cosas. Las cosas generalmente parte con una explicación de quién fue esa persona y también puede partir cuando nació esa persona, la fecha y el lugar donde nació. Y también a través que va desarrollando la vida de la persona, lo que uno va escribiendo, va contándonos distintos, nos habla de los distintos lugares y tiempos donde ocurrieron los hechos importantes de esta persona. Espero que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase que tengamos por Zoom o por video.